¿Y ahora los jóvenes se han vuelto a un maravilloso? ¿No han llegado a un maravilloso? ¿El maravilloso debe ser enfermo? ¿Será un maravilloso de la familia? ¿Qué es lo más controlado? ¡Vamos a ver si hay un guay para eso! ¡Vamos! Quedar una persona, no hace falta afirmar nada y hacer el paripé bonito ni nada. La verdad, no tengo mucha idea ahora. A lo mejor monogamia sí, pero casarme no sé. De momento no confío en el matrimonio ni en la gente. No tengo planes yo de casarme, porque lo veo una pérdida de dinero y de tiempo, porque es un papel. Y tampoco una ceremonia demuestra lo mucho que quieras una persona. Yo creo que más quiero una persona llevándola a la desnilación. 40 o así. No creo que sea cuestión de edad, ¿no? Será cuestión de que realmente sienta que quiere casarse, pero es que no. ¿Cuánto lo ganas? 29 o no. 25. ¿Vos qué sería después de tener hijos? Yo a los 30. Me parece que antes de los 30 uno no tiene la opción de conseguir un trabajo para conseguir el dinero para casarse. A los 45 años. Tampoco, no quiero hijos. Por eso es que es una responsabilidad muy grande. No. No, no tengo paciencia para nada. No, la verdad es que no. Ya veo demasiados niños en mi día a día. Yo sí quiero tener, pero todavía me quedan... Pienso que no. Todo el mundo me dice que voy a cambiar de opinión, que soy muy joven. Yo creo que no voy a tener hijos, la verdad. Dos. Tres o cuatro, depende. ¿Tres o cuatro hijos? Sí, sí. Hostia, tío, qué pregunta, ¿eh? Uno. Sí, eso. Eso supongo que es algo que no puedo prevenir. 27. Pero 30 ya es como muy señora. A veces es un trabajo y uno también me costaría. ¿Un perro sí? Hijos no. Ya todo el mundo anda en un plan de liberalismo tremendo porque ya nadie quiere compromisos. Porque los españoles son muy complicados, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que tengo un carácter muy fuerte, no sé, ¿es verdad? Uf, pues la sociedad española ha cambiado muchísimo. Se pensaba que tú te casabas con alguien y ya te puedes volver a enamorar de más gente. No sabía que estábamos entre las diez primeras, la verdad, pero... Parece que la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Que la gente es muy golfa. La gente piensa más en sí misma que en el resto de personas. Igual, mucha indecisión. El otro día un amigo estaba con su novia. Vino una amiga de Granada y se lió con una amiga de Granada en una fiesta. La gente hace eso. Está feo. Pues porque somos muy polígonos. Yo creo que a la gente le gusta tener muchas parejas. Somos muy libres cada uno y no nos gusta estar atados a nadie. Nuestra generación ha vivido mucho divorcio. Bueno, el 80% de los niños de mi clase, sus padres están divorciados. Mis padres están divorciados. No sé, varios temas. Maltrato, cuernos y cosas así. Yo en eso me estreso, ¿eh? Tengo miedo de qué tal me sobra la vida. No, porque mis padres no... O sea, son como un poco más modernos. Quizá mi abuela, como mucho. Que te intenta presentar a la cajera del banco. Mi padre, nada. Pero mi abuela sí que puede ser. Yo sí que creo que un poco. Tanto por casarte, sino por una vida idealizada. Todas las reuniones familiares. ¿Por qué no tienes novio? ¿Dónde está? ¿Y el novio? Y ya está. Y en cuanto tienes novio, ¿y cuándo te vas a casa? Y en cuanto tal, ¿y cuándo vas a tener hijos? La presión está. Uy, sí, mi madre, cada dos por tres. Todos los chicos que nos encontramos, ese es para ti. Mira, qué chico más guapo, aunque no lo conozca. Y el del agua, oye, ese. Qué guapo, ¿no? No, me da igual lo que me diga. Yo tampoco, yo me caso cuando yo quiera. Mi familia ya lo saben bien. El tema de eso de casarse y todo, nada. Un año antes de morirse dijo, tú no tengas pareja. No tengas hijos, no tengas pareja, que eso al final es un problema mayor. Yo te lo dijo tu abuela. Sí. Luego murió. Me da igual. Mira, que estudie y que tenga un trabajo. No, 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 a mí eso no me llama nada. Pues mira, primero que trabaje. Tengo idea de algo que no sé que yo le tengo a que mantener ni nada. Y que trabaje, eso también. La voy a mantener yo aquí por tu cara. La mitad de los gastos, la casa, lo que sea, mitad, mano duro. En la sociedad en la que estamos, no es el hombre tiene que mantener a la mujer, o sea, el hombre se mantiene, la mujer se mantiene con que los dos no tengan una dependencia del otro está bien. Como si no trabajan, mi también. Mira, cuida la casa, que haga algo. Yo vagos no quiero. Bueno, en este video se ha quedado en el canal. ¿Nos vemos en el video? ¿De acuerdo en la descripción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!